La alerta llegó a la Secretaría de Salud de Antioquia. En Medellín están entregando resultados negativos, falsos, de supuestas pruebas diagnósticas de coronavirus para favorecer la movilización y el ingreso de las personas al país. Lo importante de esto es alertar a la ciudadanía, tanto a la persona para que no se preste a esto, como que se está dando, alertar a los laboratorios porque están utilizando información de los laboratorios e invitarlos a que estas cosas no pasen porque también afecta todo el tema de salud pública. Ante la situación, la autoridad sanitaria hará una denuncia ante la Fiscalía para realizar la investigación correspondiente. Bueno, la denuncia apenas se hace hoy, acuérdense que eso fue un día hábil. El paso a seguir es hacer la investigación, obviamente es un tema administrativo, esto tiene un componente legal, pero que corresponde netamente a la Fiscalía. Entonces vamos también a mirar de la mano qué se está haciendo, pero lo más importante para nosotros es alertar a la ciudadanía y poder cortar este tipo de prácticas. Las consecuencias en salud para quien falsifica un resultado de prueba COVID y está contagiado es que se pierde la trazabilidad del cerco epidemiológico.